Una de las tensiones más frecuentes en la vivencia de nuestra fe es la tensión que se produce entre las tradiciones que hemos asumido por años o décadas, personalmente, eclesialmente, incluso denominacionalmente, y los cambios o las contextualizaciones que sólo algunos parecen percibir como cambios necesarios. Esta tensión no sólo sucede en el ámbito de la conversación o la relación con otras personas, también sucede en nuestra vida interior. No siempre es fácil saber si el mejor camino es mantener algo tal como lo veníamos haciendo, tal como lo hemos conocido, o fomentar un cambio, aceptar que la realidad ha cambiado, pasar página, mirar las cosas de una nueva manera. La percepción de inestabilidad o de incertidumbre, no sólo la percepción, sino la realidad de la inestabilidad y de la incertidumbre, es un fuerte movilizador para las personas, tanto para mantener algo, para mantener una tradición a toda costa, tal como venía siendo, como también para cambiar las cosas a toda costa. Con frecuencia, en estas decisiones de cambiar o mantener, entran en juego muchos elementos emocionales y afectivos. No son únicamente decisiones espirituales, doctrinales o escriturales. Realmente nuestras emociones están siempre en juego. Es común que en la transmisión de nuestra fe a otras personas, a la siguiente generación, a gente joven, tengamos la percepción de que se produce una especie de fuga, como una selección de contenidos, una criba de contenidos o de formas. Parece que no todo llega, no todo se arraiga en la siguiente generación o en otros lugares, otras culturas, otros contextos. El texto de Hebreos es una muestra de esta realidad de la que os estoy hablando, de la tensión entre los cambios que se pueden producir o las tradiciones que sostenemos. Hebreos muestra esto de una forma magistral y podemos ver en el texto constantemente esa tensión entre la ruptura y el continuismo. Aquello que parece que se quiebra y que cambia y aquello que sigue funcionando igual, el continuismo. Hay elementos, ritos, liturgias que siguen funcionando. A veces son actualizados o renovados, pero muchas veces simplemente siguen vigentes de la misma manera de la que venían siendo. Otros ritos, liturgias, elementos, sin embargo, dejan de tener sentido. La razón o el motivo de su existencia han desaparecido, se vuelven obsoletos, ya no son vigentes, ya no son funcionales, ya no son válidos. Pero no todo el mundo está de acuerdo con estos criterios. Si leemos Hebreos, capítulo 7, versículo 11, dice, Por tanto, si en verdad la perfección era, por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Milquisedec, y que no fuera llamado, como era tradicional, según el orden de Aarón? Muy bienvenidos al episodio número 8 de Rebiblia. El episodio tiene el nombre de Tradiciones y Cambios, y está basado en el texto de Hebreos, capítulo 7. Especialmente estaremos viendo los versículos del 11 al 25. Cuando observamos el registro de las primeras décadas de la historia del movimiento de Jesús, la Iglesia, registro que podemos leer en Hechos de los Apóstoles, vemos el relato de una época muy convulsa. La época post-resurrección fue realmente convulsa, con cambios muy severos, un giro radical para el judaísmo, sino un cambio tal que ya no podía ni reconocerse como judaísmo, un cambio para la fe, para las costumbres, para las convicciones, del que por siglos era el pueblo de Dios. Este pueblo había vivido, como os digo, por siglos ya, adorando a Dios por medio de sacrificios guiados por el sacerdocio levítico. Esa era su principal expresión de alabanza. Esos eran sus cultos y tenían un contenido claro. Ahora, en este momento post-resurrección, en estos primeros años de la Iglesia, parece que toda forma o toda liturgia que han conocido es tenida por obsoleta. Y el marco teológico que han sostenido o que les ha sostenido a ellos, la Torá, parece llegar a su fin, parece llegar a su cumplimiento. De hecho, la Iglesia está diciendo que Jesús es la palabra final de Dios, que Jesús es el cumplimiento de la Torá y supera la Torá. Es mejor que la Torá, es mayor que la Torá. Los gentiles, en esta etapa, empiezan a recibir el Evangelio e incluso el Espíritu Santo, tal como, por cierto, había profetizado ya Ezequiel, por ejemplo, en tiempos de cautiverio babilónico. La fe del pueblo se descentraliza, viaja por todo el mundo, se mueve desde Jerusalén hasta Roma y del templo a los corazones de aquellos que reciben el Espíritu Santo. En este punto, cualquier judío devoto podía plantearse preguntas como estas. ¿Qué está significando todo esto? ¿Qué significa? ¿Ya no tenemos que sacrificar a Dios como Él nos mandó? ¿Y los sacerdotes? ¿Qué harán los sacerdotes? ¿Ya no los necesitamos? ¿Es que el mandamiento de Dios no era perfecto? En este punto, todo parece estar en juego. Los cimientos de su pacto con Dios, en Éxodo 24, parece que se mueven bajo sus pies. Una vivencia de inestabilidad, de incertidumbre. ¿Será ese, precisamente, el combustible que los judaizantes van a utilizar para intentar retener en los primeros años, las primeras décadas del cristianismo, van a intentar retener a las personas en sus tradiciones ancestrales, en base al miedo, a la inseguridad, a la incertidumbre, a la inestabilidad de la fe. Van a intentar mantenerles en sus tradiciones, en su templo, en sus sacrificios de acuerdo con Levítico, con el orden sacerdotal, en su sistema religioso heredado de sus padres y de los padres de sus padres y así hasta los patriarcas. Hace muchos años ya que salió a la luz la película El Club de los Poetas Muertos. Una película que, básicamente, nos narra la historia de cómo un profesor con planteamientos renovadores, con planteamientos de cambios, llega a una de las instituciones más tradicionales, a una institución educativa muy tradicional y empieza, con sus nuevos métodos de enseñanza, a educar y a enseñar a los chicos. Empieza a ayudarles a pensar de otras maneras y se empiezan a generar tensiones. Tensiones entre los alumnos, tensiones entre el profesorado, tensiones en la política de la institución. Y lo cierto es que es una película excelente para pensar en esto de lo que estoy hablando hoy, de las tradiciones y los cambios. La película nos permite reflexionar no solo en la necesidad de los cambios, también la necesidad de hacerlos de la manera correcta o del peligro incluso de hacer cambios de cualquier manera o del peligro de no hacerlos o del peligro de no contextualizar, de no pensar en las necesidades de la siguiente generación o de las diferentes sensibilidades, diferentes maneras de aprender, de ser educados. Quiero leeros algunos versículos más de este capítulo. Voy a leer el versículo 8, el 15 al 17 y del 22 al 24. Dice lo siguiente. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Una primera introducción a este asunto de que éste vive. En el 15 dice, y aún es más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y posteriormente, los versículos 22 al 24 van a decir, de igual manera, Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero éste, Jesús, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible. Hebreos 7 abunda en palabras, en lenguaje, que remarcan esta realidad de la ruptura y la continuidad. Aquello que continúa, pero aquello que cambia. Por ejemplo, en el texto del 11 al 25, en general, la palabra cambio aparece dos veces. Se habla de un cambio de sacerdocio. Se habla de un cambio de ley. Es evidente que hay cambios, que hay cosas que no van a seguir como venían siendo. Que las tradiciones que les han traído hasta aquí no son válidas, no son vigentes en adelante. Se habla de otros sacerdotes, de otra tribu. Se habla de abrogación, de que es abrogada, es decir, abolida, derogada, la ley que les ha traído hasta aquí. Se habla del mandamiento anterior. Por lo tanto, hay uno nuevo. Se habla de ineficacia de ese mandamiento en el presente. Se habla de una mejor esperanza que la que había antes, de un mejor pacto que el que había antes. Se habla de continuar en cuanto a sacerdotes, que no podían continuar porque no eran inmortales, sino que morían. Y su propia realidad física, su muerte, ya decía, ya indicaba que su sacerdocio era algo temporal. Pero se habla de un nuevo sacerdocio también que es intransmisible, que va a ser perpetuo. Esa palabra también aparece, que no va a cambiar. Nuestra vida, no solo la fe, todo en nuestra vida, en verdad, contiene esta tensión entre lo que permanece y lo que cambia, entre tradiciones y hábitos y contextualización y cambio. Crecemos en una familia desde que somos niños, donde las cosas se hacen de una manera determinada. Cuando nos emancipamos, al principio lo que hacemos es imitar lo que hemos aprendido. Pero poco a poco vamos definiendo cómo se va a expresar nuestra propia familia, que es otra familia, es una nueva familia. Además, cuando hay un cónyuge, ese cónyuge trae otra cultura familiar, otras tradiciones. Así que nos toca evaluarlas, dialogar, aprender, otras maneras de hacer cosas que hemos hecho de una manera hasta este punto de nuestra vida. Con el tiempo, algunas tradiciones y hábitos se van a abandonar, otras van a seguir vigentes, pero la esencia que va a perdurar son los valores de las familias, no tanto sus formas, sino aquellos valores transmitidos de padres a hijos y que van a ponerse en valor como lo más importante que hay que mantener. Nuestro propio camino de fe es también una prueba de cómo hemos mantenido formas o hábitos desde el principio que conocimos a Jesús y sin embargo hemos desechado otros, otras formas, otros hábitos, otras liturgias, otras maneras de expresar nuestra fe que en un momento dado no serán útiles. Si lo analizamos con cuidado, nos daremos cuenta de que no es que estemos manteniendo unas y cambiando otras. En realidad, todo está permanentemente en cambio. Incluso cuando mantenemos algo, lo ejercemos de una nueva manera, en un nuevo contexto. O se mantiene, pero con convicciones distintas, convicciones maduradas. Uno se replantea si tiene que seguir haciendo eso y llega a nuevas conclusiones reevaluando las razones por las cuales viene haciendo eso y una vez son maduradas, aunque se hace lo mismo, cobra un nuevo sentido en el día de hoy. Mucha gente, el principal temor que tiene ante el cambio, ante el abandono de ciertas tradiciones tiene que ver con lo que es la fidelidad. Ser fieles a Dios, ser fieles a las Escrituras. Lo cierto es que la fidelidad a Dios y la fidelidad a las Escrituras no siempre se expresan a través de la continuidad, sino que precisamente muchas veces se expresan también en el cambio, en la contextualización. La fidelidad al latín tuvo que deponerse en algún punto. La fidelidad a determinadas liturgias, todas han ido siendo cambiadas a lo largo de los siglos. La fidelidad a un lenguaje específico a la hora de comunicar el Evangelio. Todo esto puede ser en realidad falta de fidelidad al verdadero sentido del Evangelio de Jesús se impide que el Evangelio llegue a la nueva generación. El cambio es inevitable. Es inevitable. Y la verdadera tensión radica no tanto en si se cambia o se mantiene, sino en realidad la verdadera tensión es qué cambios debemos hacer, cómo debemos hacerlos, cuándo es un buen momento para hacerlos, por qué los hacemos, a qué ritmo, a qué velocidad son asumibles esos cambios, cómo comunicamos esos cambios. Esas son, en verdad, las verdaderas tensiones. El sacerdocio levítico, según el orden de Aarón, se va a revelar en hebreos como una medida provisional que ha llegado a su agotamiento. Ha durado mucho en la historia del pueblo de Dios. Ha sido útil, ha sido guiado por Dios, ha sido mandado por Dios, pero ha llegado al final de su tiempo. La propia realidad, como os decía antes, del sacerdote que ministra, un hombre mortal, que necesita un sucesor, muestra la incapacidad del orden de Aarón de producir esa perfección, de alcanzar la madurez. Sin embargo, el sacerdocio de Jesús es perfecto y es para siempre. Nuestra tradición es Jesús. Nuestra tradición es la de este sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, en Logos de Dios, la palabra de Dios viva y eficaz, que penetra las profundidades del alma, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón en toda época, y nos va a ayudar a saber qué cambios necesitamos, cómo los vamos a poder hacer, cuándo, por qué los hacemos, por qué es necesario, a qué ritmo, a qué velocidad debemos hacerlos, cómo los vamos a comunicar. Es Jesús, el novio, el que nos va a decir, como nos indica Marcos 2, cuándo es tiempo de ayunar y cuándo es tiempo de festejar. Quiero concluir con palabras de Hebreos 7, versículos del 24 al 26. Pero este, Jesús, nuestra verdadera tradición, este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual, también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!